Ayer vi a Juana Escobar, inconsciente, como siempre. Que digno, su camino de coincidencias, de fatal secuencias. Pues el destino de un soñar, es una versa, o confundirás. Decidió, amarse la piel, por la sangre de inocentes. Camino, y también dolor, para siempre. ¿Dónde está la gente? Se abalazó mi deslizón, puñal, con la garganta de todos que verás. Fui la venganza, que me acudió la razón. Se abalazó mi deslizón, que me acudió su corazón. Gracias.